¿Alguna pregunta que nos tienen? Como ejemplo, me pones una lista en el año. Si hay que personal de este banco, no hay apariencia, si hay suficiente lugar para como cliente, si hay que hacer un borde. Si hay que personal, hay habilidad y conocimiento para ofrecer el producto en el banco comercial. Y si va a estar satisfecho o si va a recomendar el banco para conocerlo para ir a finalizarlo. Nosotros pedimos cooperación de comunidad urbana para hacer un tiempo en este año para hacer un tour y formulario, porque es una información importante. Si nos vamos en el Caribe, porque tenemos que tener un acuerdo así de un banco comercial full en un país, pero si nos va a dar un país grande, tenemos que tener satisfacción con una satisfacción del tour sector. Aquí tenemos que el foco arriba del banco comercial, Comercial, pero si voy a América, no tiene American Satisfaction, Customer Satisfaction Index, que está full arriba en el sector. Pero aquí está el banco en el comercial. Nos puede asegurar a todos los que está bien, no te do un nombre ahora, no te do un contesto arriba en este año, y está confidencial.